Muy atentos en estos momentos a la zona de los 44.000 dólares, la zona que se habría quedado después de estos últimos 3 máximos. El día de ayer con la noticia de Powell, pero con su última reunión que ahora os contaré todas las avanzadas que tenemos sobre ello, qué es lo que habría ocurrido exactamente, no habría querido romperlo. Es más, lo vamos a ver en el vídeo de hoy, habrían puesto incluso barreras para que no se rompiesen los 44.000 dólares. Y la pregunta aquí es el por qué están haciendo esto. Pero antes de hablar de análisis técnico de los 44.000 dólares por parte de Bitcoin, vamos a ver un pequeño resumen de lo que ha estado pasando estos últimos días y en este caso hablando del mes, porque por pantalla estamos viendo la liquidez que se habría inyectado en el mercado en total, única, exclusivamente en enero. Y la verdad, el dato sorprende mucho a más de una persona, sobre todo los que llevamos aquí mucho tiempo, que hacía tiempo que no veíamos estas inyecciones de liquidez tan grandes. Y es que estamos hablando de que en estos momentos el mes de enero concluía con nada más y nada menos que 7.600 millones de dólares impresos en el mercado. Estamos hablando de los cuales 5.000 millones han sido por parte de USDT y por el otro lado 1.800 millones por parte de USDC. El resto, pues bueno, tenemos 800 millones por F de USD, que también es una cantidad bastante representativa en el mercado. Ahora, todo el mundo sabe cuál ha sido el más grande de todos, y la verdad, por bastante diferencia, con esos 5 millones de USDT que estarían englobando a más de un billón de dólares por semana. Como hemos dicho más de una vez en el canal, te guste o no te guste estas impresiones que estamos viendo, o si están baqueadas o no están baqueadas por detrás, es dinero que se está inyectando en el mercado. Es dinero que en algún momento se va a acabar usando para comprar. Y estos registros de más de 7.000 millones de dólares. Nada más y nada menos que se inyectan al mercado en un único mes, hacía mucho tiempo que no los veíamos. Y esto, pues obviamente, acabará siendo bueno para el precio. Y sobre todo para el halving que ya le quedan menos de 3 meses. Y viendo el resumen de las noticias más importantes de lo que ocurrió ayer. Número 1 importante. Tenemos a Grayscale que sigue vendiendo bitcoins. En este caso, poco a poco va bajando los bitcoins que envía los exchanges. No sabemos si se debe algo de que se están quedando ya sin bitcoins, o por el contrario, es lo que tenían planificado. En este caso, teníamos 8.000 BTCs para venderse. Y todo esto se sabía de que BlackRock, ese mismo día, teníamos el registro de que también habría comprado aproximadamente unos 8.000 BTCs para su ETF de spot. Por lo cual, más o menos, acabaría neutro. La carga de ventas que se habría creado por parte de Grayscale habría neutralizado BlackRock con sus compras para el ETF. Y ya no hablamos del resto de ETFs que se han visto por detrás. Con lo cual, la verdad, bastante positivo lo que estamos viendo ahora mismo por el mercado. Porque en algún momento, como ya hemos dicho nuestros compañeros de Grayscale, estas ventas que estamos viendo todo el tiempo, cesaron. Y cuando cesen, los ETFs de spot seguirán aquí. Ayer se hablaba durante todo el día de que teníamos un hackeo en XRP. Y la verdad es que al final no habría sido un hackeo como tal en XRP, sino que habría sido un hackeo a la cuenta del cofundador de Ripple, de XRP. En este caso, por un valor de nada más y nada menos de 110 millones de dólares. Un hackeo masivo. Prácticamente este hombre acabaría de perder gran parte de su capital. No es que la red esté en peligro o pase nada con la red. Simplemente habría sido el hackeo de una cartera que se había visto desprevenida en los sucesos del día de ayer. Y a todo esto tenemos la noticia de que FTX avisa de que va a pagar a todos sus usuarios todo el dinero que tenían. Esto viene con un catch, puedo decir así, con una pequeña minucia que no han nombrado aquí. Y es que sí, ellos van a pagar todo el dinero íntegro a las personas que perdieron el dinero en FTX. Pero, pero, y aquí está la cosa a fecha del día de la bancarrota. El 22 de noviembre de 2022. Esto hace que Bitcoin para ese entonces, y cuando fue la bancarrota, estaba a 17.000 dólares. Si tú en algún momento estabas holdeando un Bitcoin en FTX para ese entonces, FTX te va a repagar totalmente el dinero que has perdido dándote 17.000 dólares. Cuando ahora mismo el Bitcoin o cualquier altcoin que puedas nombrar está mucho por encima del precio. Ahora, la verdad, esto te beneficia bastante si en esa cuenta de FTX solamente tenías USDT. Porque te van a dar el USDT íntegro y el precio no habrá valido en absolutamente nada. Ahora sí que sí, vamos a pasar con el análisis técnico de Bitcoin. Y nombrar un poquito qué es lo que habrá pasado el día de ayer, que tenemos una caída de nada más y nada menos. De máximos a mínimos con todo lo que ha pasado con la reunión de la FOM de un 4%. Y al final del vídeo hablaremos de esa reunión de la FOM y qué es lo que habría ocurrido para la gente que quiere estar un poco más sabiendo lo que ocurre en el mercado tradicional. En estos momentos, Bitcoin acabó llegando a la zona del área de valor importante, esta línea roja que fue justo donde la rechazó. La tenemos como zona importante en la zona de los 43.750. ¿Qué es lo que pasa? La zona importante que tenemos que ver es lo que estaría ocurriendo en los 44.000 dólares. Porque vayamos rápidamente a ver los indicadores que traemos por el canal para que no tengáis ningún tipo de problema en este mercado. En este caso, hablando de liquidaciones. Y las nombramos claramente de largo plazo. Estamos englobrando en estos momentos las de un mes. Unas liquidaciones que podrían durar un par de semanas y que concentran mucha más liquidez que de costumbre. Y vamos a empezar por Bitcoin porque aquí es donde está ya el gancho de lo que hemos estado hablando en estos últimos momentos. Lo que estamos viendo es, como veis por pantalla, que la única liquidación importante que tendríamos sería en la zona de los 44.000 dólares. Debido a que durante el último mes que hemos tenido en ningún momento la habría superado y ya nos deja prácticamente tres toques a esa parte alta sin ningún momento haber cogido esa liquidez. Una zona muy relevante que han estado defendiendo durante todos estos últimos días cuando ahora, lo vamos a ver justo a continuación, han estado haciendo alguna compra por parte del spot. Por parte de Ethereum, es una de las pocas altcoins en las que cambia este panorama. Y es que lo que tendría serían grandes liquidaciones en la zona de los 2.150. La estamos viendo por aquí, totalmente amarillentas. Nada por la parte alta. No tendría por qué tener liquidaciones por la parte alta. Y luego tenemos también unas un poquito más abajo en los 2.085 dólares. Pasamos rápidamente con Solana. Si a alguna persona le interesa esta altcoin y en estos momentos también, al igual que Bitcoin, no tendría nada por la parte baja. Y lo que tendría sería todo por la parte alta, que en estos momentos se nos habría quedado la liquidez. Recordar y veamos lo que ha pasado en las anteriores ocasiones. Mirar como cada vez que se va poniendo liquidez por la parte de arriba, va haciendo una pequeña escalerita para ir cogiéndola. En estos momentos, la liquidez más importante para Solana se nos habría formado en la zona, un poquito por debajo de los 110 dólares. Y como última moneda, otra del top market cap. Hablamos de ADA, también gráfico de largo plazo, en el cual estamos viendo que la zona más importante, por la parte baja prácticamente no tenemos nada. Y por la parte alta, si queremos pensar en subidas para cancelar todo este retroceso que hemos tenido durante los últimos días, estemos hablando de los 0.54, que estarían bastante cargados, y los 0.55 y medio por la parte alta, que también estarían amarillentas. Y ahora vemos justo eso, lo que hemos comentado del spot. ¿Qué es lo que ocurría ayer con la reunión de la FOM para bloquear los 44.000 dólares? Vamos a pasar rápidamente por el mapa de calor de Bitcoin y ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Aquí lo vemos. Debemos mirarlo aquí. Creo que más o menos se ve perfectamente y es que justo en la reunión de la FOM, cuando teníamos esa volatilidad inicial sobre los tipos de interés, teníamos y se formaba una pequeña barrera justo en la zona de los 44.000 dólares. Para que nos hagamos una idea, no teníamos ningún tipo de barrera de este tamaño desde hace ya 3-4 días, cuando teníamos una pequeñita en esta zona para presionar el precio que subiese un poco a la alta. Y si nos ponemos ya a buscar barreras superiores que nos hayamos encontrado, nos tendríamos que remontar a cuando tuvimos la caída del retroceso, la parte final, en esa zona de los 38.500 dólares. Alguien intentó frenar la subida para que no rompiesen esas liquidaciones que tuviésemos en el momento de la noticia. ¿Y qué es lo que está pasando por el delta de los spots? ¿Qué es lo que está pasando con las carteras? Número 1, las carteras pequeñas, las más pequeñas de todas, en estos momentos siguen con su pronunciada venta. Siguen vendiendo y bastante, aunque vemos como ya la línea verde, que serían uno de los principales retails, posiciones entre 1.000 y 10.000 dólares, se habría quedado en estos momentos ya laterales con unas pequeñas compras, unas pequeñas ventas que se nos quedarían en esa zona baja. Y por el otro lado, lo que estamos viendo es que las órdenes más grandes, sobre todo la marrón, que sería la más grande de todas, de órdenes de 1.000.000 a 10.000.000, el día de hoy habría metido otro movimiento hacia la parte alta. No sé si se ve aquí el escalón que habría puesto, pero sería otro movimiento de la parte alta, seguido de los rojos que también estarían comprando, y en este caso los morados que habían bajado un poquito de lo que nos tenían acostumbrado. Todos estos momentos estarían ocurriendo en un momento bastante interesante, y es que el indicador que hay por pantalla nos muestra cómo han ido cambiando o rotando el promedio de las carteras de las ballenas. Lo que estamos viendo es que en una media de 7 días, ahora, están comprando, y mucho más que con la noticia de Bitcoin que teníamos. Esto no significa que el precio vaya a subir como tal, vamos a verlas anteriores veces, porque, señores, aquí vemos que esta línea que vemos aquí punteada gris, nos muestra que en los últimos 7 días las ballenas de promedio por cartera han comprado 50.000 Bitcoins. Estamos hablando de que en estos momentos prácticamente nos encontramos justo ahí, dando a entender que en esta bajada que hemos tenido, y posterior subida a este retroceso que estamos teniendo ahora mismo, las ballenas han estado muy activas y, sobre todo, comprando desde el apartado de Spot. Niveles que no se veían desde nos tenemos que remontar a nada más y nada menos que abril de 2023. Y luego ya, si nos metemos más para atrás, nos tendríamos que ir incluso a antes de la caída de FTX y remontarnos ya más de un año atrás. Pero aquí está la cosa de todo esto. Las ballenas están comprando, ese dato es muy importante tenerlo en cuenta en Spot, pero no significa que, por ende, tengamos que subir. Porque recordamos, las dos anteriores veces que esto pasaba, en el gráfico en el último año, tenemos aquí unas grandes compras superiores a las que estamos teniendo en estos momentos, el precio se encontraba en los 30.000 dólares y bajó rápidamente a la zona de los 25.000 dólares. Y la otra anterior vez que pasaba esto, con grandes compras, ocurría en la zona de los 20.000 dólares. Es verdad que el precio repuntaba un poquito hasta los 21.500, pero para caer en la zona de FTX. Estos datos no significan que, por ende, vayamos a subir y que las ballenas estén pumpeando el precio mucho. Solamente nos están diciendo que en Spot están acumulando y, queramos o no, para largo plazo eso puede llegar a venir bien. Pero eso no significa que nos definan una tendencia en el corto plazo. Con ello, Bitcoin llevaría su tercer día de retroceso y en estos momentos ya intentando amagar con salirse del otro área de valor pequeñito que tenemos por la parte baja, que se nos encontraría en la zona de los 42.500 dólares. Ya ha testeado dos veces la parte alta y no le ha gustado, nos está fomentando un retroceso y es que en estos momentos tenemos a Bitcoin nada más y nada menos que haciendo el mismo patrón que por el contrario estarían haciendo el SP500 y el Nasdaq, que si lo vemos por aquí habrían sido esas caídas con toda la reunión de la FOM, aunque en el mercado tradicional habrían sido un poquito más pronunciadas a lo que estaría pasando con Bitcoin. Con esto vamos a pasar ahora mismo a ver Coin Analyze y qué es lo que está pasando por el otro lado, pero recordad una cosa, tenemos grandes liquidaciones en la zona de los 44.000 dólares. Las ballenas están comprando todo desde el apartado de spot y ahora mismo estamos teniendo un pequeño retroceso. Sinceramente, a la mínima que este retroceso terminase y que tiene pinta de que será en breves o con mucho podemos esperar un pequeño retroceso hacia los 41.000 dólares, me pensaría muy seriamente en ir buscando posiciones artistas para buscar esa zona de liquidaciones que se nos habría quedado por la zona de los 44.000 dólares, que alguien intentó defender el día de ayer para intentar ir poco a poco almacenando más órdenes. Porque si nos vamos a Coin Analyze, notamos dos cosas que habrían pasado el día de ayer. Número uno, tenemos el Open Interest bastante neutro, pero estaría aumentando el día de ayer. Si vemos, prácticamente estamos en la misma zona. Ayer con todo lo que pasaba con la Fed y Powell, lo que teníamos era otra bajada pequeña de Open Interest que en estos momentos está intentando recuperar. Pero como hemos visto, al igual que las anteriores veces, el Open Interest todavía no consigue recuperarse en ninguno de los casos. Pero lo que nos interesaría es lo que está pasando con el spot. Ahora, estas líneas blancas que estamos viendo es el de talos spots, cómo están las compras y las ventas a mercado del spot. Ya hemos comentado durante los anteriores vídeos las divergencias alcistas que se veían anteriormente que habrían provocado esta subida. Pero ¿qué es lo que nos está llamando la atención ahora mismo? Señores, en los últimos días, Bitcoin habría recibido un retroceso de un 5% aproximado, una caída importante. Y todo el mundo pensaría que esta caída se ha aprovechado para también vender por la parte del spot. Y aquí está la gracia de todo esto, la divergencia tan grande que estamos teniendo. Cuando aquí nos encontrábamos en máximos del spot, ahora nos encontramos aquí. Tenemos nada más y nada menos que este movimiento tan bajista. Mientras que como lo estamos viendo por aquí, señores, prácticamente, si no fuese por un poquito de nada, están a la par. Desde el apartado de spot, y aquí está la gracia, que es lo que acaba liderando todos los movimientos, aunque a veces tenemos que hablar de que si la gente está muy apalancada vamos a tener mechazos, en estos momentos siguen intentando comprar y mantener el precio mientras que el precio de Bitcoin sigue cayendo, marcándonos. Así, en estos momentos, otra divergencia alcista por parte del spot. Mucho cuidado porque es muy raro ver, y hace mucho tiempo que no ocurre en el mercado, que la gente desde el apartado del spot esté tan activa y tan interesada en comprar Bitcoin. Mucho cuidado y cuidado. Mucho cuidado con lo que pase en los próximos días, pero desde luego no me sorprendría, bajo ningún concepto, ver un movimiento alcista para la próxima semana, porque nos encontramos a jueves, aunque puede pasar todo, para buscar esa zona de los 44.000 dólares, y acabar liquidando a todas esas personas que han quedado en el mercado y sobre todo intentar, ya como no, atacar la parte alta de toda la zona que estaríamos buscando en los anteriores días, que eso nos encontraría, pues bueno, zona de los 44.000, 44.500, que sería lo que llegaría a la parte alta del valor. Ahora pasemos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en la FOM. En este caso, lo único importante, se sabía que no iban a mover los tipos de interés, estaba prácticamente descontado, y lo importante era qué es lo que iba a hacer Powell, que es lo que iba a decir, tuvo un mensaje duro, y seguía diciendo que la inflación no había bajado, y que no iba a bajar los tipos de interés en mayo. Powell dijo que no bajaba los tipos de interés en mayo, pero el mercado en estos momentos estaría pensando en otra cosa, le estarían dando nada más y nada menos que un 94% de probabilidades a que vamos a tener alguna bajada de los tipos de interés. Estamos hablando de que para mayo, que ya quedan unos cuantos meses, pero no tantos, se habrían visto al menos una bajada de 25 puntos o incluso una bajada de 50 puntos a los tipos de interés. Las palabras de Powell ayer no sirvieron y el mercado estaría empezando a descontar esas bajadas de tipos de interés para dentro de un par de meses. Con esto, mucho cuidado, porque si empiezan a bajar los tipos de interés, las cosas en el mercado van a empezar a cambiar y muy rápidamente. Vamos a empezar a tener volatilidad tanto en el mercado tradicional como en el mercado de Bitcoin. Y sobre todo, va a haber mucha volatilidad si hay un 95% de probabilidades de que bajemos los tipos de interés y Powell se acaba reafirmando con su mensaje y no lo acaba bajando. Pero sinceramente, señores, todas las veces que Powell ha dicho este tipo de cosas, de que no los iba a bajar, al final se acaba bajando. Y cuando ha dicho que no los iba a subir, al final ha acabado subiéndolos. Ya lo hemos visto y llevamos con él ya unos cuantos años. Y por ahora pensemos que la fecha clave que tenemos que tener en cuenta es la decisión de los tipos de interés que se vea en mayo. Porque ya sí que sí, podría cambiar un poquito la tendencia de lo que estaría pasando. Podríamos parar de estar subiendo y lateralizando a por fin poner el primer paso hacia la bajada de tipos de interés y a ver qué es lo que acaba ocurriendo en el mercado con esto. Como última noticia, cabe destacar que cuando ayer se sabían estas noticias, algunos bancos no se lo tomaban muy bien. En este caso, el banco que estáis viendo es New York Community Bank Group, que no era por los tipos de interés, por lo que está cayendo, lo que estáis viendo por pantalla, sino era por los earnings que habían sacado. Era porque no habían acabado llegando a lo que habían prometido a sus inversores y el día de ayer caía cuando se acaban los earnings un 40% en el mercado. Estamos hablando de que este banco que estáis viendo ahora mismo por pantalla era el mismo que compraba el Signature Bank, que si no lo sabéis, cuando hubo toda esa caída de los bancos que entraban en bancarrota porque se quedaban sin liquidez, este era uno de ellos y era uno de los más importantes que, bueno, se anexonó al banco que estáis viendo por pantalla, que en estos momentos cae un 40%. Parece ser que lo compra uno, ese uno también cae y van a seguir así haciendo una especie de dominó. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo y esperemos que con estas bajadas de tipo de interés que se vienen cerca, los bancos no se queden sin liquidez y empiecen a hacer otra crisis bancaria 2.0. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.